Avanzamos con los corridos, se llama Disparando y Avanzando y suena viejón Autorizaron la muerte de esos que andaban pendientes Yo represento a mi gente y andan al tiro mis plebes Para brincar en caliente Con el 4 a mi derecha y el 21 bien activo 7-2 junto al 80 en combate bien unidos 5-7 sigue alerta, esa es la clave del niño Quien se anima, quien se avienta, pura gente de recinto 5-9, 6-70, cada quien carga su equipo Patrullando en camionetas, con placas del tomatito Y la cosa no termina, porque faltan muchas claves Pistoleros, homicidas, expertos para el combate El 5 sigue tumbando, y el señor ya se la sabe Al millón con mis muchachos, soy el uno en el ataque Por ahí se escuchan corridos donde mientan a mi equipo En el pecho trae mi clave, operativo R5 Si acaso andan confundidos Soy ese que anda en alerta, corto sangre de guerrero Hoy controlo la frontera, pero empecé desde cero Traigo muchachos de guerra, para ser un cochinero Aquí sigo en la pelea, junto con mis compañeros R8 y R10, al pendiente de los cerros Adelante gente nueva, dice un hombre de respeto Vivo al lado del peligro, un convoy cargo animando Doy luz verde y soy un ruido, luego una fiesta en el rancho Todos al pie del cañón, disparando y avanzando Saben que así es mi cartel, vamos a morir matando La raza anda acelerada, no más quiere una señal Traigo de todas las balas, y estoy listo pa' pelear Cuento con buen arsenal Hablo de varios calibres, de tostones y bazookas Ya sea cuerdo o R15, y una escuadra en la cintura Gente nueva, sigue firme, con penchera y con capucha Estrenando camuflaje, se miran en troncas duras Una tacha es importante, para hacer sus travesuras Son valientes mis soldados, son malditos y aventados Como fuerzas especiales, así se han catalogado R5 es M100, y M100 compa del Chapo El Chapito es Sinaloense, y el cartel sigue rifando Seguimos arremangando, disparando y avanzando Hoy estamos por ahí disparando y avanzando compa ¿Y avanzamos?